¡Suscríbete! 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 Y terminamos, en este caso tenemos dos opciones El láser con la linterna de equipo tigre Que nos va a dar lo mismo que la culata Movilidad y velocidad de apuntado al andar Y también podéis equipar la empuñadura trasera El vendaje de serpientes Y lo que queréis es mejorar muchísimo La velocidad de apuntado, ¿vale? Pero si queréis movilidad y velocidad de apuntado La mejor opción es la linterna de equipo tigre, ¿vale? Así que me quito para que podáis copiar la clase Y aquí la tenéis, en mi opinión La mejor clase de la PPSH de Cold War Como veis le hemos metido el GRU Si lo vais a compaginar con un sniper Para mejorar el alcance de año efectivo Si no equipar el silenciador de sonido Para mejorar la movilidad y la velocidad de apuntado El láser, la linterna de equipo tigre Para mejorar, como he dicho, lo más importante El movernos rápido y apuntar cuanto antes Culata, Raider, exactamente lo mismo Velocidad de apuntado y de movimiento El acoplex, ¿vale? Para ayudarnos un poco con el control de retroceso Tanto vertical como horizontal Y el cargador podéis equipar el C55 O el D71 Si jugáis solitario, dúos, tríos o cuartetos, ¿vale? Así que nada, gente Espero que os haya gustado, ¿vale? Espero que os haya servido Que tenéis la clase, en mi opinión, como he dicho De un subfusil super polivalente Y de mis subfusiles favoritos Y nada, pues lo dicho Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa Cualquier duda que contesta todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós ¡Gracias!